Bien, esperemos que bien chavos, ya vamos a comenzar ahora si el reventón Seguimos esperando todavía, si es que se encuentra todavía gente allá afuerita Para que no se pierda esta fiesta discoteca que está diseñada para tu diversión Obviamente esta es la vez primera que estamos aquí en China No sé si nos conocen, aquí en la sornamesa tenemos al señor José Casanova DJ En la iluminación tenemos a Memo y muchos muchachos que están regados por allá buscando novia Porque están necesitados de ellos y un servidor Hilario Cabrera que queremos que esta noche Ustedes la pasen súper bien instalados en La Buena Onda con la música de Peter Pan Comenzamos Orgullosamente Campechano Desde la capital, la ciudad de las murallas Campeche, Campeche, Peter Pan Con todo el ambiente que es capaz de crear esta noche aquí en China ¡Gracias! 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 Ahora si, chau, vamos a comenzar la fiesta Ahora si, cada quien agarre a su pareja y no se le despegue durante toda la noche porque sin comerciales es un fiesta discoteque de Peter Pan en China, Campeche ¡Gracias! ¡Gracias! Ritmo Superhigh Energy diretamente desde España, Chiquitere Lo chiquitere Claro que sí, con esta rola Estamos saludando a nuestro amigo que está en la taquilla O cual opio, el desalmado ¿Qué dice? Eso es, eso es Adigo, adigo, hey Be more high energy Cuando me estoy guisando en la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal casi Chiquitere, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Orale Jesús Ahora me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos burritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena hasta acá Así ¡Állito! Chiquiteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Yes, yes One, two, three, four Un poquito de fumigación Para que quede todo bien Esa es la canción con profundo contenido Todo el mundo agarrando su pareja se va a pisar al sal Lo que entiendo, lo que entiendo Lo que entiendo No entiendo, lo comprendo Lo que entiendo Un poquito de fumigación No entiendo, lo que entiendo Lo que entiendo Lo que entiendo, lo comprendo Lo que entiendo Lo comprendo Lo que entiendo Lo comprendo Lo comprendo No entiendo, no comprendo, no comprendo, no entiendo Got you getting it out of my head I think I expect just to much of him Got you getting it, got to get it out of my head Oh know, I know I know Right to the beat ¡Suscríbete al canal! 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 Yo DJ Pomp This Party En una noche de lamentón con Pomp This Party Yo DJ Pomp This Party Acción, gente, acción Y dice, hey Al rato le vamos a poner unas ruedas en español Bien figuras, y dice One, two, three, four One, two, three, four I'm gonna get you, baby I'm gonna get you inside One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four ¡Suscríbete! 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 ¡Súper! ¡Hey! ¡Adiós! 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 ¡Eso no se tenemos que hacer un derroche de sensualidad! ¡De energía! ¡Epa! ¡Esta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! A ver ese movimiento, dice... ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh, Yeah! Ya, 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 ya Los cafeis latino, ese es la música ¡Qué ritmo! Todo el mundo moviendo el cuerpecito humano ¡Rico! ¡Yeah! ¡Piesa que dé! ¡Piesa! ¡Piesa que dé! ¡Piesa! ¡Así! ¡Así! ¡Piesa que dé! ¡Piesa que dé! ¡La música! ¡La música! ¡Piesa! ¡Muy bien! ¡Qué rico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pela a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Do it Eso es chavos Desde la Argentina Los fabulosos Cadillac Dice Eso es matador Música en español En primer lugar En primer lugar En el Kid Pared MTV Internacional Que dice en el Matador Gracias Maracas Si hablamos de matar Mis palabras matan Lo hace mucho tiempo Que cayó el lejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento No me daban a nadar Mamá, mamá, mamá ¿Dónde estás matador? Mamá, mamá Mamá, mamá Chiqui 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 Me dicen el matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado En lo más oscuro De mi habitación Pusil en mano Te pego Mi final Papá, mamá Papá, mamá Papá, mamá La cana Te busca matador Papá, mamá La cana Te teme matador ¡Hey, hey, hey! ¡Salí, palo! ¡Hey, hey! Matador, matador ¿A dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador Matador ¡Wai, yeah! Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Que golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Mira hermano, es que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan Resisten, víctor jala, no callas Matador, matador, matador te están muriendo Matador, matador, matador te están matando Matador, 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 valiente matador Yes, 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 continuamos Rock nacional Rock nacional Me dicen el matador de los cien barrios Por ti no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, 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 matador A donde vas, matador, matador Oh yeah, matador, matador Vamos a continuar con el grupo del momento en el rock nacional Por si no lo han visto, estas son las víctimas del doctor cerebro Y esta rola se titula esqueleto Super bailable, dice más o menos así One, two, three, four Sin amenazas Matador, 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 matador Matador, matador, matador Actualizamos en la música en español Ya estoy cansado de estar sin trabajar Y ya solo pido una oportunidad Y yo busco la respuesta En un radio viejo Y en un cha-cha-cha Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena al bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena al bailar Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja mi sombra en la pared Y mi cerebro empieza a reventar Como un sapo a renojar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Y en las noches se empieza a sonar Una batería Que no me deja soñar Que no me deja soñar Deja soñar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bala Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bala Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena Oh baby don't hurt me Don't hurt me No more